Hola, hola. El día de hoy les tengo una buena noticia. Hoy sí me peiné. Ah, no se crean. El día de hoy quiero hablarles un poquito de la joyería de abón, que en lo personal a mí me gusta mucho. Han sido pocas las veces que he salido decepcionada de los productos y realmente, o sea, sí tienen productos o collares en joyería que se ven de verdad muy malos una vez que te llegan, pero hay otros como estos que acabo de enseñarles que la verdad creo que valen muchísimo la pena. Los costos varían defendiéndose con el material y todo eso. Generalmente se pueden encontrar productos muy padres como juegos, que es el collar, los aretes y creo que nada más como en 150, pero son, son... es collería que de verdad se ve muy padre. Este, a veces hay como ediciones especiales, como en este caso yo compré uno de Hello Kitty y tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años y se ha mantenido en buen estado. Sin embargo, hay otros como este que ya están amarillentos, está enredado, ya no tiene el mismo brillo que solía tener en un principio y se me enredó. Bueno, claro que todo depende mucho de la calidad que tienen cierto tipo de joyería, pero la verdad han sido muy pocas las que yo les puedo decir que me han salido chafas. No les puedo decir precios porque esta es joyería que he comprado en el transcurso de todos estos años. Últimamente ya no he comprado tanta porque no ha habido como que nada que me llame la atención. Por lo general, así les va a venir su paquetito de joyería que pidan. Casi siempre vienen en una cajita negra. Lo van a abrir y aquí van a estar los cuidados que deben de tener para que les dure por más tiempo su joyería. Después vienen en una bolsita tipo china. La van a abrir y ahí se va a encontrar su producto. No siempre vienen en una bolsita de plástico, pero bueno, este... Este rosario sí venía así. Es así, se ve súper bonita y brilla mucho. Ahorita les voy a hacer un acercamiento para que vayan viendo. Y bueno, por si algunos de ustedes tenían como una duda de cómo se ve la joyería, fíjense muy bien en las medidas que les aparezcan en los folletos. Porque muchas veces para que el folleto luzca mejor o según el acomodo que le dan, te pueden poner unos aretotes así de grandes y tú dices, wow, los quiero. Y te llegan una miniatura así. Pero ahí como quien dice, ustedes no se pueden quejar porque no leyeron las letras chiquitas del contrato. O sea, ahí te vienen mucho las medidas. Fíjense muy bien en eso. Yo cuando, generalmente cuando uno de mis clientes me pide algo, les digo, este, oye, pero checo yo la medida. No la he comprado, pero dice que mide tanto, a lo mejor va a estar así de chiquitito. Entonces, bueno, espero que si su representante abono no les puede ayudar como en ese tema, ustedes fíjense y piénsenlo. Pero la verdad son cosas que yo creo que sí valen la pena. Es un video súper chiquitito, pero bueno, creo que es importante también que conozcan esta parte de joyería, aparte de puro maquillaje, maquillaje, maquillaje y cosas así. Porque la verdad son cosas que están muy bonitas. Y bueno, esto ha sido el pequeño videíto del día de hoy que espero que les haya gustado mucho y se animen a comprar joyería. Y espero que lo que pidan sea algo muy bueno, muy bonito y que sí les sea de calidad. Y acuérdense, deben tener sus respectivos cuidados con la joyería para que no se les maltrate tan pronto. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en otro video. Bye. Huele rico. Es un aroma frutal. A mí no me gustan... No, floral, perdón. A mí casi no me gustan los aromas florales, pero dentro de lo floral. Tiene una esencia...